Él no apretó el gatillo, pero él organizó todo para que Rosana hoy no esté. Es lo mismo, sí. Técnicamente es así. Madre de Arce y Arce son los que contratan los sicarios y así ejecutan a mi hermana. ¿Qué pasa si ahora vos, tío, querés ver a tus sobrinos y lo llamás a Arce y que te dé a tus sobrinos? No te atienden. Si querés, pero vamos. A ver, llámalo. Es lo que me pasa siempre. O lo dejo apagado. ¿Y si llaman? Si llaman, te atiende él y te corta. Porque, o sea, atiende y corta, atiende y corta. Hasta que te lo paga. Reinaldo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, decidieron venir a la justicia para preguntarle al juez... A ver qué pasa con nuestros nietos. ¿Hace cuánto que no los ves? Sí, dos años. Un año y medio. ¿Qué es lo que más querés? Mis nietos. Quiero tenerlos, verlos... Disfrutarlos. Disfrutarlos. Es lo que nos dejó nuestra hija. Juzgado número 5. Juzgado número 5, acá. Hola. Es con Carlos Ruiz por el tema del caso de los chicos de Rosana Galeano. El juez Ruiz interviene en la causa hace varios años ya y tiene la decisión de qué hacer con los nietos que hoy se están criando en lo de José Arce, que está condenado por el homicidio de Rosana Galeano. Hola. ¿Y el juez no nos...? ¿Pero nos recibe el juez? No, la voy a recibir yo, que es la secretaria, pero va a entrar al juzgado, sin la cámara. Bueno, vamos a entrar a hablar con la secretaria del juzgado. Tenemos que dejar la cámara acá porque no está autorizada la cámara a entrar, pero bueno, al menos hablemos con la secretaria a ver qué tiene para decirnos. Sí, los señores... Él es el hermano de Rosana y el papá de Rosana. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Terminamos de hablar con la secretaria del juzgado. ¿Isto a...? A nada. Que venga la letrada. Pero ya vino la letrada varias veces. Varias. ¿Cómo te sentís, Reina? Hace ocho años que venís. Me siento mal porque hace ocho años que estamos luchando por eso. Hace muchos años tus nietos se crían con el asesino de tu hija. Hace muchos años, hace ocho años y medio que están con esta gente. Nunca los pude tener yo, un año y dos meses que yo no los puedo ver a los niños. ¿Y qué es lo que más extrañás de los chicos? Todo, porque son un amor. Diputadas de distintos partidos políticos firmaron un proyecto de ley que establece la quita de la patria potestad para todos los condenados por femicidio. Graciela es testigo de que un padre femicida puede criar a sus hijos, aunque haya matado a su madre. Por eso, va al Congreso para exigir que se trate el proyecto de ley y que los diputados escuchen la situación que está viviendo. Hace un año y dos meses que yo a los niños los puedo ver. No puedo llamar por teléfono. La justicia no hace nada a favor nuestro, explicarnos el por qué. Si yo tengo un régimen de visita, ¿por qué no se cumple? Es terrible lo que cuentan. Si los jueces no pueden dar una solución a esta problemática, que deberían darla. Porque acá hay un juego de derechos de los niños, derechos de los abuelos a tener al régimen de visita. Nuestro compromiso con el tratamiento lo más urgente posible. Después trabajaremos para que sea aprobado en la otra comisión y llegue al recinto lo antes posible.